A ver, yo siempre les comento a los estudiantes de colegio, les hago la pregunta, ¿qué es para ellos el diseño? Y ellos creen que siempre es diseñar cosas nuevas, que es inventar cosas nuevas. El diseño más que un invento es todo lo que hay y eso es curioso cuando se dan cuenta que todo lo que tienen a su alrededor está diseñado por alguien. Desde la silla donde están sentados, el interior con que comen, el interruptor donde prende la luz, todo pasó por la mano de un diseñador. Por el dibujo de un diseñador y pasó después por una serie de pasos que hacen que un producto llegue a ser lo que es hoy. No necesariamente inventar cosas nuevas, que por supuesto puede ser lo más entretenido el diseño. En ese sentido, el diseño acá, más allá de la beta artística con la que hemos trabajado siempre desde el inicio de esta facultad en ambas carreras, El diseño tiene un objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente. Otro aspecto importante del diseño es que el diseño le agrega valor a los productos. O sea, un producto diseñado es más eficiente y es más requerido, incluso como oportunidad de negocio, que un proyecto que no tiene buen diseño. Y en ese sentido los diseñadores son súper importantes en el mundo y en nuestro país para aportar en ese sentido a que las cosas sean mejor. A mí me ha encantado. Uno trasnocha y lo pasáis mal en las correcciones y a veces como ya no querís más, pero al final cuando llegáis el día del examen y salís y te va bien y los profesores te felicitan, es súper enriquecedor. Como ver que pasaste de un papel y un lápiz a hacer esta maqueta o cuando por último tratar de proyectar tu idea, es súper rico. Porque no es como una prueba que no llega y es o no es la respuesta. Aquí tú dais tus propias respuestas. Es increíble porque uno ya en cuarto año empieza a mirar hacia atrás cuando empieza a recordar el primer año y todo y se da cuenta de que te han dado las herramientas suficientes como para enfrentarte al mundo laboral. Y por ejemplo te das cuenta que en primer año no tenías idea de muchas cosas, de cómo investigar, de cómo llegar a los proyectos. Que quizás eres creativo pero te falta como desarrollarlo mucho más. Entonces la universidad te da las herramientas y tú no te vas dando cuenta, pero cuando ya estás a punto de salir empiezas a darte cuenta de que sí es así, que estás consciente de que sabes investigar, de que eres creativo, de que tienes proceso. Por otro lado, habiendo tantas escuelas de diseño, nosotros hemos optado por mantener dos líneas de diseño, grandes líneas. Una que se llama diseño gráfico, que abarca todo lo que es diseño editorial, imagen corporativa, logotipos, multimedia, cine, etc. Todo tipo de productos de envase va como por ese lado. Y la otra gran línea es el diseño de interior equipamiento, que abarca los espacios que ocupa el hombre y los objetos. Y tiene que ver con el diseño de mobiliario urbano, de mobiliario interior, de luminarias, de todo tipo de ambientaciones, incluso efímeras, exposiciones, diseño museográfico, etc. Va como por ese lado. Y nos hemos ocupado y centrado en esas dos líneas principalmente justamente para tener un sello. Nosotros somos muy cruzados por las artes visuales y por la creatividad que, en nuestro caso, los diseñadores de la Fini, da un sello creativo a los alumnos en el ámbito que sea y es bastante reconocido en el medio de eso.